Hola, 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 muy buenos días o tardes o quizás noches niños y niñas depende de la parte del mundo en la que me estén viendo sean bienvenidos al estreno de Pokémon Light Platinum vs Log y pues nada chicos seguimos con las series del canal como lo prometí antes hoy iba a estrenar Light Platinum chicos vale y así que hoy lo voy a estrenar muchachos vale aquí estamos con esta serie de la primera vez que juego este juego hola disculpa te puedo tienes un momento bienvenido al mundo de los Pokémon mi nombre es Yasmín pero todo el mundo me llama a la profesora esto es un Pokémon vale vamos a pasar esto un poquito rápido chicos y mientras les voy diciendo es la primera vez que juego este juego como les digo de todo el mundo ha jugado Light Platinum menos menos yo valga la verga vale soy un chico nuevo nuevo nombre obviamente me va a llamar Jordan obviamente como en todas mis series de Pokémon las reglas básicamente vale el versus log chicos va a ser junto al Julius vale muchachos vamos a meter de turbo a esto bien y pues las reglas son las básicas de un log que vale la única diferencia es que no hay vida hay un contador de muertes vale básicamente como lo que hacíamos con dalejo vale el que menos muertes tenga ganas y en caso de que haya empate en el contador pues de los shoutdowns que serán cada 10 episodios decidirán el ganador del log que vale entonces chicos dicho esto espero me vaya bien me han dicho que este juego es muy bueno vale y me dijeron un dato que tengo que hacer en la primera ciudad para no cagarla vale que horas son las 2 y 2 de la tarde vale vamos a ver entonces 12 1 aquí serían las 2 en punto cierto pongámoslo así me la pela vale me han dicho varias cosas chicos de este dejarlo lo primero es que sea lo más importante que que en la primera ciudad que no hable con el segundo con rojo vale porque en que porque no en el centro porque va a estar rojo y red que no hable con red porque lo que hace es darnos la la porque es completa si me entienden chicos entonces que no hable con él vale que nos da un repartida experiencia pero también nos da una la poquete completa o sea como quien dice iniciar el juego de una vez con la poquete entera y y pues pues no obviamente no se va a poder hacer eso vale chicos un momento vale chicos ya vuelto disculpa en esta introducción mamá que nuevamente interrumpió mis cosas y sabe que me estresa así que ustedes entenderán vale profesora jasminola jordano así que chum ok es esas ok eso no me lo dijeron que tenían unas acá chicos vale vamos a pasar esto un poquito rápido chicos la verdad es que como les digo paso y más si es en inglés que se hace un poco inglés pero paso de estar leyendo en inglés chicos la verdad paso vale la pochina ok y aquí nos dan la maleta inicial va a ser es cuarto bien lo tenía el predilecto desde el inicio del juez desde que supe cuáles eran los iniciales sabía que iba a las cuartos vale muchachos en mi pokemon favorito de tipo agua motes y claro que si quiero poner un mote a este es cuarto le vamos a poner sky vale va a ser sky perfecto le digo al rubro de mi laboratorio en el pueblo amarillo ok jordan bienvenido a mi laboratorio gracias profesora me estoy muy felices de ayudar estoy muy ansioso por ayudarla vale bla 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 cedric los sueños se cumplen ok en el centro de la ciudad el profesor ok vale tengo que ir por el profesor ok nos dan las pokebolas lo que significa que ya podemos capturar pokemon derrota chicos bien buen ardo vale vamos a ir por acá arriba vamos a ver que hay acá esta pokebola contiene un pokemon en serio así de hagas un lx ok vale pero no nos deja ponerle mote y ahí es que ahí tiene un objeto vamos a ver qué objeto es quitar bien vale chicos entonces si alguien quiere el mote de este lx en cuanto tenga al cura al cual cambia motes díganme solamente aquí en los comentarios quiero hacer ese lx y obviamente le pondré el mote y si alguien quiere más motes de esta serie pegan a motes por favor vale cura lluvia naturaleza brava y bueno regular vamos a ver el x espíritu vital previene quedarse dormido vale y tiene impacto vale perfectos chicos perfecto vale vamos a hablar con todo el mundo y todo el mundo vale la tecnología ok yo no haría esta tipa nos cura los pokémones por lo visto veamos que nos cura los pokémones por lo visto bien vale aquí en nuestra casa aquí esta niña hola niña hola tú eres un entrenador y nos da una máxima posición ok 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 ya tenemos una leche de mumu y una máxima posición lo cual es épico vamos a ver algunos pokémones necesitan la ayuda algunos ítems que la que les gustan y piedras para evolucionar ok y una lectriz a ok nos dan un electrizador lo que significa que si ese lx sobrevivía hasta que sea un electa voz más o menos pase va a tener vamos a tener un electa voz vale y un electivayer chicos bien ruta 401 ok pokémon de ruta pero creo que primero sí combate vale chicos primer combate de la serie duro sea contra un entrenador tocho y me saco un caterpie y látigo placaje y se muere perfecto otro caterpie látigo placaje placaje y para tu casa bien burbuja venipede seguimos luchando burbuja plum no se muere desenrollado ok burbuja y muerto venipede burbuja otra vez plum plum y adiós vale perfecto nivel 8 para skype creo que debería también levelear un poco chicos pero es que tampoco quiero levelear y que digamos coja mucho nivel el pokémon de ruta que me salga acá lo mate de un golpe nougiru vale saf no perdón ups acá vale vamos a ver que si tenemos suerte con el primer pokémon de ruta chicos porque me también el que me informó sobre la ron me dijo eso que hay que tener mucha suerte con los pokémones en esta primera ruta poción vale perfecto de momento no me sale pokémon de ruta vamos a ver primer pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un asco este pokémon es un asco y no se los voy a lo mate pues bueno era un video tampoco era la gran cosa chicos vale voy a levelear un poco ahora hacia todo el equipo le voy a dejar por lo menos a nivel 12 y ya regreso chicos vale vale chicos leveleando me encuentro que me salieron pudo haber salido en starly f ya regreso otra vez voy a seguir leveleando vale chicos ya he vuelto ya he leveleado al equipo más o menos vale es que ahí está el 12 aprendió refugio y el equite está el 9 y aprendió patada baja vale chicos así que pues vamos a intentar avanzar en la historia rápidamente vale para no hacer el capítulo como tan plano vale no puedo creer que leveleando me salió el starly o sea el starly por lo visto era el mejor pokémon de esta ruta y me salió un bidoff que además lo mate o sea mi suerte chicos muere de una burbuja guay electric vale para electric obviamente vamos a cambiar porque es que mal rollito vale aquí está el equite al 8 esperan haber sobre leveleado solamente por respecto a a que los pokémones los de ruta vale pueden estar muy bajos de nivel y eso me puede causar líos chicos vale básicamente eso pg seguimos luchando obviamente vamos a meterle un poquito de fast power a esto impact trueno bye es firo vale impact trueno bye nivel 9 para el equite y blitzel seguimos luchando porque es que vale en serio no me lo puedo creer chicos no lo violamos de un golpe y a ver tú que eres o que haces vale que si no me falla la memoria el ladrón no vamos a ver si ladrón ok vale pues que les digo no se los niego que es un poco mierda esa mt vale que hay otro combate contra otro cazabichos vamos a ver que tiene este veamos cazabichos tiene 5 pokémon vale la cantidad de pokémones que tienen los entrenadores es poquita broma burbuja yo creo que se muere de un golpe no placaje ahora si se muere de un golpe si caterpie vale placaje no me mata placaje lo mato venipede placaje burbuja y bye metapot vamos a cambiar vamos a poner a el equite que le haga un impact trueno y fa a su casita impact trueno y no se muere ok pero lo paralizo ataque rápido y adiós bien perfecto chicos vale de momento el equipo va bien no va mal vale tú me das algo niño no aunque hay un objeto que es ok otra poti no está mal otra poti vale llegamos a esta ciudad que creo que aquí ya estuvimos y nos da una ultra bien viejito gracias los ancianos casi siempre dan cosas recolinas en los juegos ok tú me das algo creo que no vale vámonos quiero ir a buscar el centro pokémon es lo primero que quiero buscar aquí está vale y ahí están los dos personajes que me dijeron que hablé con los que hablar y con los que no vale con rojo no tengo que hablar porque me dijeron que es el que me da la pc actualizada y por completo o sea que me da toda la porque entonces no vale vamos a ver también hablando de de pc quiero ver si en la pc está la posición de siempre oye oye chicos oye 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 que si está la pc en la posición de siempre ok vamos a ver tú que me das algo no y tú me das algo pues no vale vamos a hablar con él pero con más con rojo no vale hola amigos soy gesti y he ayudado a ver ser que en muchas cosas desde traer la rom hasta burguerla viviendo de la hype está aquí tops vale es broma jajaja pero si aprobado este gran proyecto así que si tú quieres apoyarnos déjanos un like comentario espero que te guste el juego que hemos tratado mucho en acercamos a dar por cierto se me olvida decirte que los códigos para que los objetos y los pokemon y lo y pokemon los encontrarás en un link aparte de éste así que ve a mi canal y vídeo de códigos de mega robin silver alai platino y se va vale con él no vamos a hablar porque como les digo no se actualiza la porque ya nos da toda la porque es completa y pues no chicos vale básicamente no vale esto es el centro de los eventos vamos a ver si nos dan algo bueno no nos dan nada tú me das algo pues pase concurro que pase concurso cosa que no vamos a hacer o sea no vamos a hacer concursos porque bueno eso es asqueroso feo bueno de pronto para un pokemon que necesite evolucionar por amistad sí pero para un pokemon que 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 evolucione normal o sea para como quien dice por simple gusto no no creo que lo hagamos chicos vale ok vale no me das nada no no me das nada ok vámonos hay que explorar todas las casitas chicos todas porque bueno nos pueden dar cosas buenas como cosas también malas vale así que no está de más explorar bien por acá entramos karateka nos das algo chiquito nepe nos das algo niña o señora lo que seas no tampoco nos dan nada y la última planta se puede decir así ok no nos dan nada y así que entonces como dije porque como dice por ahí si te vienes acuerdo yo me voy de acá porque aquí no tengo nada que hacer bueno ok vamos a entrar a las casas de pronto nos den algo también este capítulo va a ser de pura exploración chicos vale básicamente a ver tú me das algo bebecito nelson no me dan nada y tu constructor ok hablan de los onets eh tú me das algo chico moneda muleto ok para ganar pasta para ganar pasta chicos eso no es tan malo no no se los niego no es malo y tú niña me das algo this is my region the world no nos da nada nos darán algo en esta casa no no tú me das algo niño o niña lo que seas nelson tampoco nos da nada vale de momento nada que ver por el momento vale vamos a entrar a esta casa y ver cuánto llevamos de vídeo 15 vale no vamos tampoco mucho vamos a meter un poquito de turba a la exploración vale tal vez nos den algo pero pues para que vamos en cámara rápido vale no y tú niña tampoco vale ok no nos dan nada bajemos por acá que hay tú me das algo niño 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 quieto niño ahí tu niño niño de mierda oye mierda joder vale no nos dan nada mi pokemon favorito es Roselia blu 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 ok aquí está el centro eh la tienda pokemon tú me das algo me mete 01 vale focus po eso es bueno esto si es bueno vale por aquí podemos avanzar pero de momento creo que no lo haré vale tipo bicho y esto es la zona safari vale no sé si el julius capturó en esta zona chicos vale pero bueno si vale chicos tenemos ahora también un growlit así que el que quiera el mote de este growlit eh ya saben pidanlo en la en la descripción veámosle eh intimidación ok pues ni tan malo ni tan malo vale no sé hacia dónde hay que ir chicos ahora porque supongo que si entro a la zona safari eh vale pues no pues tendremos o sea ahí para capturar pokemones en la zona safari voy a ver si puedo comprar pokebolas vamos a ver tú me das algo por antídotos ok no eh no podemos comprar pokebolas bien verdad F F chicos porque las pokebolas son cruciales para eh las posibilidades de capturar pokemon de ruta vale ya perdí uno aunque pues no era la gran cosa pero pues comparado con lo que me están dando aquí eh creo que no importa vale no importa chicos no importa vale aquí no me dan nada por el momento vale me hablan de hundito así que pues creo que me y por allá no podemos avanzar ok a dónde habrá que ir chicos por abajo que creo que hay una zona que no exploramos que es esta tú me das algo a todo el mundo le gustan las roselias no ok vale no eh acá veamos eh no sé para dónde toca ir chicos literalmente vale no me da nada vamos a hacer esto nuevamente rápido como ya les dije no me da nada no no me da nada no no me da nada no ok vámonos de acá baja chico hijo de perra vale me das algo no contigo creo que ya hablé contigo ya hablé no contigo ya hablé no niño o pescador lo que seas tú me das algo no vale aquí no hay que ir entonces entonces a dónde merdas hay que ir vale veamos aquí ya estuvimos creo que toca va a entrar acá está cerrado ok a dónde me toca ir chicos no tengo ni la menor idea no 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 necesito un tiquete ok me pregunto quién me da el tiquete chicos es mi pregunta no lo sé no lo sé eh tú 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 creo que aquí ya entramos ¿verdad? no y a ver quién pinches madre me da el tiquete tú no tú no vale eh me 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 aquí ya estuvimos acá adentro será aquí alguien nos da el tiquete veamos ¿tú qué me das? ¿me das algo señora? creo que aquí ya hablamos con todos ¿no? no me recuerdo tú me das el tiquete veamos me y con rojo no voy a hablar porque como les digo no vale creo que aquí también ya estuvimos ¿verdad? sí ok chicos no sé a dónde hay que ir ahora no dudo que sea en la zona safari a menos que tal vez sí yo aquí perdiendo el tiempo como un bobo no me das nada eh ¿tú me das algo? nada y aquí ya es la entrada a la zona safari ok y una ruta chicos eh bueno ¿cuántos llamamos de video? 20 minutos de video chicos vale creo que vamos a ir entonces a dejarlo por acá y buscar el tiquete fuera de cámara chicos así que pues nada chicos espero les haya gustado un montón este primer episodio si fue así ya saben la temática de siempre pueden apoyarme con un like que no les cuesta nada que es totalmente gratis y se los agradecería la verdad que un montón o con un comentario chicos que básicamente puede ser ¿dónde está el tiquete? eh ¿qué más puedo reclamar en esta ciudad? eh ¿quiero mote? puede ser ese comentario o simplemente que para ti les guste más del video ¿vale? y ya por último pero no menos importante la valiosa poderosa grandios increíble maravillosa suculenta suscripción que es totalmente gratis y se los agradecería la verdad que un montón vale chicos sin ningún afán sin ningún problema solamente háganlo y pues nada chicos nos vemos en el próximo episodio dios los bendiga a todos adiós chau chau chau